Perdóname mi amor, no quise fallarte, te amo ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? Yo confiaba en ti, te entregué todo mi amor Qué malo, qué malo eres Qué malo, qué malo has sido conmigo Qué malo, qué malo has sido conmigo ¡Omaira! Qué malo, qué malo has sido conmigo Teniendo otro amor, me engañaste a mí Así son los hombres, devoluble amor Teniendo otro amor, me engañaste a mí Así son los hombres, devoluble amor Triste de este engaño, haberte querido Qué malo, qué malo has sido conmigo Teniendo otro amor, me engañaste a mí Así son los hombres, devoluble amor Teniendo otro amor, me engañaste a mí Así son los hombres, devoluble amor Te entregué todo mi corazón Pero ya ves, qué mal me pagaste Qué hombre, tan voluble, eres tú ¡Omaira! Qué malo, qué malo has sido conmigo Qué malo, qué malo has sido conmigo Veniendo otro amor, me engañaste a mí Así son los hombres, devoluble amor Veniendo otro amor, me engañaste a mí Así son los hombres, devoluble amor Triste de este engaño, haberte querido Qué malo, qué malo has sido conmigo Teniendo otro amor, me engañaste a mí Así son los hombres, devoluble amor Teniendo otro amor, me engañaste a mí Así son los hombres, devoluble amor Te arrancaré de mi corazón Te olvidaré de tu mal amor Y más allá del olvido Encontraré la felicidad